Profe, dos preguntas, si me lo permiten. La primera, tus sensaciones después de este partido, ¿cómo viste a tus muchachos? ¿Te dejó conforme el partido de esta noche? Sí, la verdad, me dejó muy conforme. Hicimos un muy buen encuentro contra un rival que creo que dignifica nuestra victoria. Por los muy buenos futbolistas que tiene, muy bien dirigido que está. Y bueno, nosotros hicimos tres goles, generamos muchas situaciones de gol que podíamos haber ampliado el marcador. Por momentos contuvimos a jugadores muy importantes que tiene, así que me dejó muy satisfecho. Más allá de la entrega que ha sido espectacular de todo. Así que necesitábamos reencontrarnos con la victoria y bueno, nos dejó un sabor muy bueno, un sabor de boca porque, repito, hicimos un muy buen encuentro. Profe, la segunda, si ya de foco. Perdón, ¿algo fue en la segunda? Sí, por mí sí. Dale, 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 Daniel. Perfecto. Perfecto, profe, la segunda es preguntarte que se salió con el profesor Rubén Valenzuela, que habla de que le confió un código de conducta. ¿Con qué haces conforme con la decisión que tomó la ejecución? Sí, o sea, Rubén es un... hoy tiene mucho que ver en esta victoria porque ha trabajado duro igual que nosotros, pero bueno, como siempre dije, hay un código que debemos respetar todos, de normas de conducta que a nosotros nos gustan. Y bueno, lamentablemente, cuando uno toma una decisión que se equivoca, hay ciertas consecuencias que hay que tomar. Y bueno, lamentablemente, por más que nos duele muchísimo, porque, repito, hace cinco años que trabajábamos con Rubén, y aparte de todo este proceso, bueno, lamentablemente se tuvo que tomar esa decisión. Gracias, profesor. Adelante, profesor. Profesor, buenas noches. Precisamente mi pregunta va encaminada a eso. Después de cómo se venía dando el mes de abril, con los resultados adversos, más lesiones y las situaciones extracancha de esta semana, después de hoy, ya sea el resultado, lo futbolístico, ambas cosas, Guillermo Almada está tranquilo. Es decir, ¿llegó la calma después de la ligera tempestad del mes de abril? Yo siempre estuve tranquilo. Quizás lo que no estoy muy tranquilo es en los partidos, porque lo vivo apasionadamente, ¿no? Pero sí, tomo tranquilo, porque cualquier decisión que uno tome, sea futbolística o disciplinaria, la tomo con el convencimiento que uno debe tener. Por lo más que, repito, nos han tocado vivir situaciones completamente anómalas de lesiones de jugadores, de pérdida de futbolistas que mellan a cualquier equipo, pero nosotros hemos seguido adelante y hemos, más allá de algunos traspíes que hemos sufrido, a ver, con Ligar no merecimos perder, con Querétaro tampoco, por más que no hicimos un gran partido. Bueno, queríamos ganar y en definitiva nos deja tranquilos las decisiones que tomamos. Como le digo a los futbolistas, estamos por el buen camino, tenemos un equipo muy joven y bueno, tenemos que ir haciendo experiencia a medida que vamos transcurriendo el proceso. Así que, repito, que cualquier decisión que tomemos, en cualquier ámbito, siempre es con el convencimiento que es lo mejor para la institución. Adelante, Bernardo Casterano. Gracias, Ando, Profe de Almada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Orlando Casterano, Servicio Automativo de Deportes. Creo que hoy se hizo un bonito partido, sacó un buen grupo, con un cuadro plagado de jóvenes y gente de experiencia que viene jugando hasta el día. Y es un cierre bueno para los actos, para saber, para buscar ese puesto de estar en los primeros cuatro lugares. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pensar en Pachuca. No podemos pensar en jugar con Pachuca, así que tratar de pensar solo en el rival, trabajar en la semana y tratar de volcar lo que trabajamos. Obviamente, Pachuca tiene muy buenos futbolistas, tiene una gran plantilla, tiene un buen entrenador, no está pasando por un buen momento, pero eso nos indica que nosotros vamos a ir allá y el partido se va a hacer fácil, va a ser muy complicado, muy difícil. Tenemos que bajar la ansiedad, la tranquilidad y, bueno, recuperar, como digo siempre, a los futbolistas que tenemos lesionados. Lamentablemente se nos sumó Hugo Rodríguez en un accidente también, porque fue a pasar una pelota sin ninguna oposición y se hizo un esguince de tobillo cuando en el pie de apoyo. Y, bueno, son situaciones que estamos viviendo que nos complican, pero, bueno, con el mayor optimismo, como digo siempre, y, bueno, confiando en los futbolistas que tengamos en la orden. Ojalá podamos recuperar alguno y nos dé más fortaleza para afrontar un partido que es trascendental para nosotros y decisivo para lo que vamos a hacer en la hora de la fecha. Así que lo que tenemos que hacer es tratar de, a partir de mañana, pensar en Pachuca y tratar de lograr un resultado positivo que no va a ser una tarea sencilla. Gracias, Aldo. Profesor, buenas noches. Marcelino Fernández del Castillo de ISPN. Buenas noches. En la salida de Valenzuela, ¿cómo se va a ocupar ese puesto y qué tanto le altera su método de trabajo o cómo va a tener la inercia que tenían con él? Y la segunda, el tema de su renovación, ¿en qué estatus está por ahora? Bueno, vamos a evolucionar con el segundo profesor que tenemos que estar trabajando en el club y ya asumió función en el mismo momento que Rubén tuvo este inconveniente. Y seguramente para la próxima temporada, si vamos a apuntar a traer a alguien, que es un resuelto que es exclusivamente nuestro, que ya teníamos algún nombre, pero que no nos vamos a apurar para estudiar bien el tema y sobre todo, repito, para la próxima temporada. Y la renovación, y la renovación, repito, los dos tenemos la intención de seguir. Esperemos que podamos solucionar todo el tema y, bueno, podamos seguir adelante con este proyecto que nos entusiasma mucho y que nos hace sentir muy a gusto y muy satisfecho. Gracias. Muy bien, la verdad, muy bien, porque es una excepción anímica en todos los jugadores, sobre todo por la juventud que tenemos. Reencontrarnos, vuelvo a insistir, con un rival que tiene muy buenos futbolistas, con nuestra gente y después nos va a servir para una inyección para los partidos que, o para el cierre del campeonato, que es muy importante. Así que me alegro mucho, sobre todo por los futbolistas, porque hacen un gran esfuerzo, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos, por obtener una mejoría, sobre todo en el juego, que hoy se vio, estuvimos más precisos. Quizás agarramos en algunas situaciones que nos podían haber dado mayor tranquilidad, pero indudablemente es un triunfo muy importante con un rival directo, que nos deja en una posición importante para los dos últimos partidos. Muchas gracias. 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 Gracias.